Ay amor, me estoy consumiendo poco a poco Ay amor, no se engaña quien se quiere Ay amor, el que ayer no mata, ayer no muere Desde que te fuiste, me destruiste, me dejaste sola Que tonta fui, también me creí que lo sabía todo No tengo tu cariño, estoy llorando como un niño ¿Y qué hago con los sentimientos que me queman, me matan por dentro? Ay amor, tú te estás volviendo loco Ay amor, me estoy consumiendo poco a poco Ay amor, no se engaña quien se quiere Ay amor, el que ayer no mata, ayer no muere Voy a reír, voy a vivir, seguiré viviendo esta vida sin ti No sufriré por un amor que no me supo comprender Voy a reír, voy a vivir, seguiré viviendo esta vida sin ti No sufriré por un amor que no me supo comprender Oye si tú no me entiendes, de mí no depende El cariño ni se compra ni se ve, el problema que te quise Hasta que tú quisiste, oye yo no te bote, tú fuiste la que te fuiste Ahora tengo la intención de bailar con todas las canciones Y voy a beber tequila pa' matar las emociones Voy a comprarme siete corazones, uno que se quita y otro que se pone Aunque pase el tiempo te recordaré Aunque vivimos juntos no lo olvidaré Mira que sufrí, mira que lloré, pero no va a ser así está Ay amor, tú te estás volviendo loco Ay amor, me estoy consumiendo poco a poco Ay amor, no se engaña quien se quiere Ay amor, el que ayer no mata, ayer no muere Voy a reír, voy a vivir, seguiré viviendo esta vida sin ti No sufriré por un amor que no me supo comprender Voy a reír, voy a reír, voy a vivir, seguiré viviendo esta vida sin ti No sufriré por un amor que no me supo comprender Ay amor, tú te estás volviendo loco Ay amor, me estoy consumiendo poco a poco Ay amor, no se engaña quien se quiere Ay amor, el que ayer no mata, ayer no muere